Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar, que se marchó Se fue llorando, y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así, y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así, y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido Que se ha ido Para nunca más volver Que se ha ido Para nunca más volver Aún recuerdo aquella noche Tú temblabas pues llovía Te abracé, te hice mía Nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención De cumplirte con mi amor Fui a tu casa Fue un error ¿Quién diría que tus padres Nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño Te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando Prometiste que algún día Volverías Me fumé Me fumé tres mil cigarros Mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte Con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios Esperando tu llegada Pero nada De ti nada No Lo nuestro no puede morirse No El tiempo no me hará rendirme Y Mientras respire aquí te esperaré Loco No No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida De que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Con sentimiento Con sentimiento Muy pesado Lo 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 nuestro no puede morirse No El tiempo no me hará rendirme Mientras respire aquí te esperaré Mientras respire aquí te esperaré Lloro y les hablo de ti Loco 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 Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Pues sé muy bien que volverás Loco Yo Lo Yo Lo 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 Música Me duele corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Música Música Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Música Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Música 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 Si me hubieran dicho lo que iba a pasar Jamás lo habría creído Si me hubieran dado ganas de apostarse bien Me habría perdido Aquello parecía De una noche quizás Un encuentro furtivo Igual a tantos más Y ahora que me despierto Y ahora que me despierto a mitad de la noche Y te encuentras conmigo Me da por pensar Música Te metiste en mi cama Me arrancaste un tejero Eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida Que en todos mis pensamientos Ya eres indispensable Música Para soñar despierto Música 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 Ahora que eres parte de mi mundo Pero quien te hubiera dicho Música El amor te llega No pregunta No le importa Tu apellido Aquello parecía Una noche quizás Un encuentro furtivo Igual a tantos más Y ahora que me despierto a mitad de la noche Y te encuentras conmigo Me da por pensar Música Te metiste en mi cama Me arrancaste un tejero Ya eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida En todos mis pensamientos Ya eres indispensable Música Para soñar despierto Música 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 Querer volar No estaba en mis deseos Pues desde siempre Sé que ha sido inalcanzable Querer volar Tampoco fue mi sueño Música Porque en la altura No me siento nada estable Pero llegaste Con mágica ternura Y aunque era una locura Lo tuve que intentar Tus besos brutos Tus besos brutos Me elevaron Desde el cielo Y quise desafiar En la gravedad Fue tan hermoso Remontar contigo el vuelo Pero mis alas No eran de verdad No eran de verdad Y me soltaste Donde no suplaba el viento Sin darme tiempo Ni siquiera de intentar Aterrizar 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 Planeando bien mis sentimientos Y fue en caída libre Libre mi final Música Música Los besos brutos Fue en caída libre Sin darme tiempo Sin darme tiempo Ni siquiera de intentar Aterrizar Planeando bien mis sentimientos Y fue en caída libre mi final Mi fuerza Mi fuerza Ni siquiera de intentar Mi fuerza Tal vez no te das cuenta Pero siento que, entre más pasa el tiempo, más me olvidas Ahora mi presencia te fastidia, se ha marchado el buen humor Tú duermes en la cama y yo en el sillón Yo sé que tengo más defectos que tu car Pero también es cierto que te amo Aunque hago lo imposible por verte feliz Ha entrado en toma nuestro amor Me aferro a que no muera y le doy respiración Y tú, y tú como si nada Parece no importarte que fallezca nuestro amor Me ves luchando solo en la cruel batalla Para evitar que lo que nos unió se vaya Pero me ignoras y el fracaso me apuñala Y tú, y tú como si nada Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor Mis labios se han secado sin besar tu espalda Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada Y la dicha me odia y no me da la cara Y tú, y tú como si nada Y tú, y tú como si nada Parece no importarte que fallezca nuestro amor Me ves luchando solo en la cruel batalla Para evitar que lo que nos unió se vaya Para evitar que lo que nos unió se vaya Pero me ignoras y el fracaso me apuñala Y tú, y tú como si nada Que ya olvides si alguna vez hicimos el amor Mis labios se han secado sin besar tu espalda Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada Y la dicha me odia y no me da la cara Y tú, y tú como si nada Y tú como si nada Siempre lo dije que no sé lo que hice Para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía Te verás que no comprendo Que es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente Este corazón Que sin reservas te di Tal vez porque no había en mis bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir de amor De haber sabido que jugabas conmigo Yo no estaría hoy Aquí muriendo por ti Pero ya pues no soy a vivir Para alterar así mi destino Y ahora sé que es quererte Y verte partir Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir de amor Yo sí morir de amor No sé cómo has podido a ti Entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada Y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las mañanas No pongo a recordar mis sueños Y en todos te estabas Es que llegaste sin aviso Porque en menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres muy contentamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Música 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 Hasta yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las mañanas No pongo a recordar mis sueños Y en todos te estabas Es que llegaste sin aviso Porque en menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir Lo que jamás habrá sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Eres mi obsesión Música No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Queda la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh, 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 oh No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Queda la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Solo porque no llegué A tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Otra vez el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida Y has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin tú no puedo pensar De vez en cuando es normal Es discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de estar Que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Que busca la oscuridad Música Música Estoy hecho a tu medida Le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin tú no puedo pensar De vez en cuando es normal El discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de estar Y que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Oh, como ayer Esperando a que regreses otra vez Escuché tu nombre Una y otra vez El silencio de esta casa Me reclama Me preguntan Si pronto vas a volver Y yo Como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto Que no vuelvo a respirar Y la vida se me escapa Silencio Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas A volar Y cuando estoy de nuevo a punto Dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba Hasta mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y yo Como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto Te extraño tanto Que no vuelvo a respirar Y la vida se me escapa Silencio Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas A volar Y cuando estoy de nuevo a punto Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba Hasta mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y me abandona el deseo de vivir No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas De decir cosas De amor De verdad No me conoces aún Las emociones Que te hice sentir Son solamente Los días de abril Nos quedan años Nos quedan años De amor Por vivir Ven a mi casa Abrazame Abrazame Hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No te conozco No me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Tú me conoces aún ¿Por qué dejamos Porque dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos Y nos besamos Por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa Abrazame 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 Hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa Abrazame Hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces a mí Sorpresas hay por vivir locker No te conozco No te conozco No te conozco Que Foundas No te conozco Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Tu marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca pensar solo en mi querer Tu marido ya no sopla tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mi no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mi no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consolo tu dueño, yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar Música Nuestra vida con mariachi, así lo vivió mi madre Con gusto entregó al eterno la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Música Madrecita Madrecita Cuanta falta me haces Música Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Música Yo no quiero que me lloren Vivan su vida sin calma El luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Música Ahí desechó mi recuerdo La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Música Ya se fue Lo que alelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Sin rumbo fijo Desapareció Música Voló y voló Sin la esperanza De que volviera Música Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme Sin decirme El verano Música Ya se fue Ya se fue Lo que alelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desapareció 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 Música Voló y voló Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Gracias Ahí quedó Música Música Escuchen Escuchen este corrido De un pistolero De fama Música Por el norte Conocido Como el tigre De Tijuana Música Decían algunas personas Que ya Tenía muchas vidas Música De Texas a California Tu fama Era conocida Música Música También le hacía El contrabando De la amapola Y el polvo Música Música Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Música Música Una vez que lo agarraron Con la droga En San Francisco En la cárcel Lo encerraron Porque era hombre De delito Música 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 Cuando cumplió su sentencia Lo eché a rompar la frontera Música Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Música Música Con el demonio metido Preparó muy bien Su rifle Música Música Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro Cherifes Música Al tigre lo asesinaron A un ladito De la aduana Música Y así ya muerto Lo echaron De nuevo Para Tijuana Música Música Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero Golero de fama Y aquella horrible matanza Música 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 Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Música Ay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Música Música Cuando andaba entre las curvas No me agarraban No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito Y me agarro de La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene una forma de... ¡Échale, primo! ¡Viva México! ¡Exterminador! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarle Que de dónde venían y que traiban dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orbanatorio Y las cajas que me gusten la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerbanitos Y si usted no lo cree pues ni modo ¡Eso! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Eso, amigo! ¡Arriba, Acapulco! Jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burle la gente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerbanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento Y como dicen De Durango salieron dos monjas ¿Qué van las primos? A las Dos monjas de la María ¿Qué van las primos? Y dicen que tú me amas ¿Qué sería si no me quisieras? Apenas me das la espalda Y le sonrías a cualquiera Que quieran mentira de pata Dejarte entrar por mi puerta Y dicen que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Mala será tu cosecha Siguiente melodía Allá en el rancho Fue el realito Muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto Un amigo muy callado Voy a contarles un poco De lo que a él le ha pasado Con un contrabando de armas Armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley recogió la carga Pero a él no lo apresaron En la Sierra de Ensenada Tenía pista clandestina Donde hacían operaciones De hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno Habían cantado gallinas Al mirarse descubiertos En la avioneta volaron Los federales disparan Y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra Pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate En un retail judicial Le encontraron cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana Privado de libertad Escuadra 45 Siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres Disfruta donde él está El gallo no tenía plumas Le volvieron a brotar Música, armando le dice a Carlos Hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto Eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno Es orgullo sinaloense Música, armando le dice a Carlos Soto 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 Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, para que no me pasara, por la esquina de mi casa no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir contigo, si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, ya de tanto caminar, la vereda y ese camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo cantiqué, con ella al salir de mi, se suplenó suelto miré Como lo metía la brisa, con el viento me enojé, que ella se moría de risa Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ella me pidió un favor, dos listones le comprara, fueran de cualquier color Solo dos necesitaba Y el listón le compré, pa' que su pelo amarrara, ella preguntó por qué Solo dos necesitaba y el tercero le amarré, pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Y el último tomó Y el último tomó No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Sí, es cierto que el rosal ya no da flores, y el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieran mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo, se reflejan unas sombras profundas bajo mis ojos, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hiciera que me hiciera mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Abusador, abusador, abusador. Abusador, abusador. Abusador, abusador. Abusador, abusador. Dale a tu cuerpo alegría chupacabras, chupa tu presa corriendo chupacabras Ese chupacabras quiere bailar, ese chupacabras quiere gozar con todas las chicas de mi chocan Ese chupacabras quiere chupar, ese chupacabras quiere chupar, a las veces en la barra quiere ganar Chupa tu chupa, chupa tu presa corriendo chupacabras, para la que baila, baila la suya, con ese minador queremos disfrutar ¿Qué hiciste chupacabras? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador ¿Saben una cosa? ¿What? A mi suegra ya le compré un moleto para que se vaya hasta Puerto Rico de turista Ese es mi chupacabras, anótala en tu lista Sí, en primer impacto saliste, con mi caiparián celeste Todo el mundo que te vio, todo el mundo con el tono descarado Andabas encorado, siempre preparado, eres un aprovechado Mabando chupacabras si te sales a mi, planeta que no te bajaba Mabando en manos que te ven, dicen que con tus ojos no te hipotizas Un mes es profundo, a mi se me hace que un cigarro y alberico, tú le atizas A ver todos, con esas manos en alto, dice A ver todos, así es con la ola mexicana, por allá arriba Vamos a empezar con una ola mexicana por este lado derecho A las tres, vamos a contárteles, a la una A ver por este lado la ola mexicana, dice A las dos, a las dos Ahí viene, por allá va, por allá va A ver, ahora vamos a empezar de este lado, con la ola mexicana Vamos a empezar a las tres Por el lado izquierdo, dice A la una, a los dos A las tres Ahí viene, ahí viene Por ahí viene, ahí viene Por ahí viene Por acá viene Viva México Viva México A ver todos, con esas manos en alto, esas palmas al ritmo, dice Así eh 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 Che ¡Suscríbete al canal! 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 El giro se fue pa' atrás de la mechuga cortado Pero partaba en el ruedo Había muerto el colorado ¡Suscríbete al canal! 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 Un 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlán Y caíla desde temprano, sonriendo, Delicia junto a mi. Hoy por ser día de tu santo Al baile me has de llevar Oye Micaela que te hablo No vayas a esa función Está tentándome el diablo De echarme al plato a Simón Adiós Juanito ya vuelvo Le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas Ya que tú no quieres ir Llegó Micaela temprano Se puso luego a bailar Se encontró de compañero Al mero rival de Juan Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola Ambos cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita Parate en aquel partió ¿Dónde ha de estar Micalita con su querido Simón? Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor ¿Por qué se muere si acabas? Entre el infierno y el dolor Sé que falle y fallaste La culpa es de los dos Por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Te amo sin tu razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé Tu propia humanidad De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la ciega Hoy me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Que falle y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Te amo sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé Tu propia humanidad Y tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Te quedas callada Dice Hoy Hoy me vas a perder No sé si se acuerdan de eso Menos arriba Menos arriba Me dejaste con una simple amistad Con un estrés de sinceridad Y me contaste todo Lo que pasó en tu vida En un estrésлинro Se el cargador Se el cargador Poco a poco Te fui queriendo Me enamoré con ti, me enamoré con ti Formaste parte de mi existir, de tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo no sonreía Mis llorados prometimos, amor eterno, pero no se te dio Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto, tuyo prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he encontrado? Me siento como el peor de los dos, pobre olvidador Dime dónde estás ¡Así que onda! ¡Con esas manos arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más de parte de mi existir, de tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo no sonreía Más de parte de mi existir, de tuyo era mío y yo era de ti Más de parte de mi existir, de tuyo era mío y yo era de ti No seского, por favor, de tuyo era mío y yo era de ti ¿Dónde estás? ¡Gracias! Me siento como el peor de los dos, pobre olvidador Por favor, ¿dónde quedó tu sinceridad? ¿Qué te interesa y hay alguien más? Quiero saber si murió el amor Por favor, dime dónde estás ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Qué te interesa y hay alguien más? Me siento como el peor de los dos Por favor, dime dónde estás ¿Dónde estás? ¡Que no te veo, chiquita! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué jungle? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.